Con más infantería, tanques de guerra, ingeniería de combate y artillería, militares israelíes entraron en las últimas 24 horas a la franja de Gaza. Los ataques continuarán y se intensificarán según las etapas de la guerra y sus objetivos. Aunque jamás asegura que los planes de incursión a Gaza han sido insatisfactorios, un soldado israelí fue reportada como liberada durante dichos operativos. El primer ministro israelí reitera esfuerzos de liberación de todos los secuestrados e insiste en la evacuación de residentes del norte de Gaza. Benjamín Etayau responsabiliza a Hamas de que no se puedan mover a la zona segura. Soy uno de los desplazados al hospital Al-Shifa. Ahora los israelíes dicen que atacarán a Al-Shifa. Lo hagan o no, esto es lo que es normal para nosotros ahora. Las amenazas no nos asustan, que lancen ataques aéreos tanto como quieran. Al final, todos somos mártires. En Cisjordania, otros operativos militares tienen lugar, según videos publicados por la misma entidad israelí. El Ministerio de Salud palestino asegura que allí murieron cuatro personas y cinco más resultaron heridas. La violencia en este sector ha venido también en aumento desde el inicio del conflicto el pasado 7 de octubre. En la frontera con Líbano, objetivos de Hezbollah fueron atacados al igual que un avión lanza cohetes. Reporteros sin fronteras dijo que avanza en el análisis de balística para establecer la procedencia de municiones que el 13 de octubre acabaron con la vida de Issam Abdalá, periodista de la agencia de noticias Reuters. Según Israel, a 239 asciende el número de rehenes a manos de Hamas, grupo que desde 1997 integra la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y que en las últimas horas hizo público un video de tres rehenes. Aún no nos hemos rendido. Sabemos que están vivos y haremos todo lo posible por rescatarlos. Naciones Unidas se reúnen nuevamente en un Consejo de Seguridad de Emergencia tras advertir una creciente hambruna y desesperación en Gaza. Al menos 34 camiones de ayuda humanitaria han llegado a la zona desde Egipto en las últimas dos jornadas. Más tiroteos masivos que Díaz tiene el año 2023. Este es el balance que deja a fecha de hoy la violencia por armas de fuego en Estados Unidos. Según el Violence Archive, el país ha tenido 565 eventos de esta índole en lo que va de año lo que equivale a casi dos tiroteos masivos por día, calificando como tiroteo masivo incidentes en los que cuatro o más víctimas son asesinadas a tiros, sin contar eso sí al asaltante. Uno de los tiroteos mas recientes, el pasado 25 de octubre en Lewiston, Maine, dejó al menos 18 personas muertas y 13 mas heridas, según la gobernadora de Maine, Janet Mills. Se trata del tiroteo mas mortífero del año y uno de los mas mortíferos de las últimas décadas. Si bien en Maine el tirador apuntó a inocentes en un bar, en otras ocasiones apuntan contra niños en escuelas, compradores en tiendas o fieles en espacios sagrados. Muchos de estos eventos son tan familiares que los lugares ahora son una abreviatura de los horrores que ocurrieron ahí. Por ejemplo, Parkland, Virginia Tech, el Walmart del Paso, la Sinagoga del Árbol de la Vida son solo un ejemplo. Y aunque lo que más escuchamos es sobre los tiroteos en los que mueren muchas personas, lo cierto es que representan solo una pequeña porción de las muertes por armas de fuego en los Estados Unidos y una parte aún más pequeña de la violencia armada cotidiana. Casi 49.000 personas murieron por disparos en 2021, según los datos más recientes de los centros para el control y la prevención de enfermedades y cerca del 54% de ellos fueron suicidios. La Organización contra la Violencia Armada, Brady United, calculó que más de 325 personas reciben disparos en un día cualquiera normal en los Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares de la Voz de América para Telearuga. Según el decreto firmado este lunes por el presidente Biden, las empresas que desarrollen cualquier modelo de inteligencia artificial que representen un riesgo para la seguridad nacional, económica o sanitaria, deberán notificar al gobierno antes de ofrecer sus productos al público. Al mismo tiempo, ordenaré al Departamento de Energía que se asegure de que los sistemas de inteligencia artificial no presenten riesgos químicos, biológicos o nucleares. El decreto está adscrito a los compromisos voluntarios de 15 empresas estadounidenses para impulsar el desarrollo seguro y confiable de esta tecnología emergente. Entre las amenazas está el robo de identidad e información privada y la amplificación de informaciones falsas, lo que ha generado llamados de alerta de defensores de los derechos civiles. Todos tienen derecho a saber cuándo la inteligencia artificial genera o modifica el audio que escuchan o el video que miran. Con este decreto, el Departamento de Comercio ayudará a desarrollar estándares para marcar y etiquetar claramente el contenido generado por inteligencia artificial. Durante más de 100 días, trabajadores de la industria del entretenimiento en Hollywood han permanecido en huelga. Piden a las empresas otorgar protecciones a los trabajadores frente a la sustitución de la mano de obra humana. Este decreto ordena al gobierno a que ayude a garantizar que la inteligencia artificial no se utilice para defraudar a los trabajadores. Gobiernos de todo el mundo se han apresurado a establecer barreras de seguridad, algunas de ellas más estrictas que las propuestas por el mandatario estadounidense. Desde la Casa Blanca, reporta Jorge Agobián de La Voz y América para Telearuba. ¡Gracias!